Muy buena gente, soy Garchi, estamos aquí en un nuevo vídeo en una Masterconquest con Janus. Traigo una partida con Janus, señores, para que la disfrutéis en la midlane. Una partida bastante potente, la verdad, Janus es un pick que sale en partidas muy chulas porque es un pick con mucha movilidad y que, bueno, puedes hacer bastantes virguerías, ¿no? Así que sin más os dejo con esta partida para que la disfrutéis. Por otra parte, comento también, como pone en el título, hay un sorteo activo de dos ganadores de 8000 gemas para solo suscriptores de Twitch, así que si queréis participar, ya sabéis, os podéis pasar por el Twitch y suscribiros de forma gratuita con el Prime o pagando 5 pavos, como queráis vosotros, ¿vale? En cualquier caso, los ganadores se darán este viernes, esta semana acaba el sorteo, así que daros prisa para participar porque no hay tiempo. Poco más, vamos allá. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, ok! ¡Ok! Eso por instant casting. Pero eso no es lo que tenía mala pinta, lo que tenía mala pinta era en la wave luego, ¿sabes? Tenía mala pinta después, no ahora. Es lo malo. Nada, 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 lo tenemos bien, lo tenemos bien. Mira, que llevo mucho tiempo jugando Yanus. ¡Dios! ¡Buenísimo, loco! Si no hubiera troleado, estaría hasta de puta madre. Hemos partido la cabeza. ¿Qué tienen en Susano? ¿Este tío me los ha movido? Ok, está ahí. Quiere invadir, buen. Cago en Dios, tío, fallaba este. Te lo podemos matar aún, con suerte. Tomar por culo. He intentado darle a los dos y he fallado al más importante. Ok, viste de ese tío. ¿Viste de mi compi también? ¿Cómo se la juega el cabronazo de mi compi? ¡Dios, tío! Este, jugar Yanus en instant casting. ¡Hostia, tú! Me parece bastante kamikaze, la verdad. No voy a tirar nada, porque ¿qué me va a matar este tío solo o qué? Encima, se piensan que hemos hecho el red por eso. Es lo bueno. Se piensan que hemos hecho el red porque tengo un red, pero ¿es el suyo? ¡Ira un baiteo, gente! ¡Ira un baiteo, hijos de puta! Pero, hijo de puta, no me lo muevas para allá, tío. No puedo fallar skills y parece que sea malísimo, pero que no, coño. Que son ellos, que son ellos. No es mi culpa, gente. No es mi culpa. Os lo juro. He vuelto a fallar. Eso sí que ha sido mi culpa. ¡Uh, amigo! ¡Uh, amigo! ¿Cómo se la ha jugado el tío, eh? ¿Cómo se la ha jugado el amigo? ¡Uh! Voy a pillar la bota de... De Lifesteal. ¿Vamos a vaquear aquí o qué? Sí, vendo la poti. Tomar por culo. Si no tardo mucho. Me da pereza. Bueno, me voy a quedar. No hay prisa. Si mi compil hubiera dado un mazazo ahí, tío. Hubiera estado guapo, eh, darle aquí un hit. Está muy guapo. Ok, buena. Se lo solea. ¡Vamos! ¡Vamos! Con el compi. Mercuri con el soleíto, tú. ¡Vamos! La gente... ¡Está loca, tú! ¡Me tienen muchas ganas, chavales! ¡Pero soy un puto Janus de mierda! ¡Tomar por culo, cabrones! Me pido. Estamos bien, la verdad. Estamos bien. Este tío está súper low, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Esto está robado? ¿Qué le ha robado el... El solineer? Hércules, puede ser. Vale, 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 vale. Vale, a ver qué tenemos. Ultimate in down es lo que tenemos. Lo digo ya avisando. Voy a pillar soul gem, por eso me compro botas de lifesteal. Quiero hacerme la soul gem aquí. Mmm... Dios, vaya knife he metido ahí. Esto no debería haberlo seguido peleando, la verdad. No sé por qué han seguido. He metido un knife muy bueno y eso, pero... Metido un knife muy bueno y eso, pero bueno, o sea... Era imposible, era imposible. Ese tío está muerto, ¿no? Yo creo. ¿O no? Porque su guiyumi no ha ido a matarlo, what? Y eso ha sido bastante raro. Ok, ok, acaba de asear ahora. Muera. Dale, dale. No tiene nada. Qué pena. No llegaba el tío este con los enaimes, ¿no? El rama, no parece, porque lo se ha tirado con K. Debo suponer que no llegaba. No podía escapar ahí, había rotado la dúo entera de hace rato. Y teníamos que haber matado por eso al Shovec. Me voy a engañar. Pero bueno. Está rotando demasiado la soul. ¿Y mueren todos? Bueno. No creo que vaya a morir. La verdad es que este tío está muerto, yo creo, ¿no? ¿Se ha salvado al tío también al final? Ok. Relujo esto, a ver. Qué buena rotación. ¿Y cómo ha salido esto, no? ¡Incredible! Ha salido esto, incredible. Lo bueno de tener un Janus. Las rotaciones de Janus, pues no... No están pagas. No están pagas las rotaciones de Janus. Hostia, ¿tú estoy muerto? Podría estar bien. ¿Está muerto él? ¡No me jodas! Sí, se ha muerto. Se salva esa puta vida y me cago en Dios. Se ha muerto por los minions. ¿Qué haces ibeando, tío? O sea, ¿está puto borracha la peña aquí o qué pasa? ¿Por qué no se me ha comprado esto? A la peña borracha, tío. Y no me jodas. Muerto, hombre. Hostia, hostia, hostia. ¡Toma! ¡Portal ha salido atrás! ¡Puta madre! No hay que irse de aquí, tío. Porque al final morimos todos, tío. Carro tal puto Hércules ese. Vámonos. Vámonos tranquilamente y ya está. ¡Vámonos tranquilamente y ya está! ¡Vámonos tranquilamente y ya está! ¡Vámonos tranquilamente y ya está! Co buena. Joder, vaya puta mierda de skill ahí. Ataco. Vale. Están en la derecha dos tíos, ¿no parece? Sí. Sobrevive el compi. Perfecto. Esto está para hacer aún, ¿no? Esto está hecho por ellos. No, no está aquí Va Quizás estoy aquí un poco greedy, ¿no? Vámonos Tenemos que ir a por Soul Gem Que quiero hacerme el cooldown a full ya Pero con la Soul Gem que mola mucho, tío El ir por ahí mareando, curándote y tal Bah, la polla Es la polla la Soul Gem para eso Seguramente les van a divear a esta gente No, ok Ha hecho la gold No se han divear pero se han hecho la gold Que también era importante Ok, vámonos Falta poquito para Soul Gem por eso Ahora van a derecha Van al fire Están en el fire Al final se ha muerto el Subuyomi porque se ha vuelto loquísimo ¿What? This god is shit Dice el cabrón, tío Cago en Dios Si el cabrón los pamea todo el día Coge el Subuyomi todo el día El cabronazo y dice que es mierda ahora El hijo de puta Lo que has hecho mierda Otra vez tengo que ir a apoyar a este tío La verdad tendría que ir primero al medio A ver si no voy a perder un montón de farm Voy a intentar pegarle a él total, la wave se hace en cualquier momento Este tío no lo van a matar El 15 va a este cabrón Me niego farmeo, tú Bueno, es 6-9 kills No me ha dado tiempo a tirar el Aegis, tío Después de la ulti ¿Se muere él al menos? No, no se puede Buena ulti Tira la ulti rápido Pero no me ha dado tiempo a tirar el Aegis ¡Oh! Buenos Snipes Big Snipes, baby Está muerto este tío, ¿no? Que le están diveando ahí 3 tíos O sea, tampoco puede hacer mucho ¿Han tirado 3 tíos? ¿2, 1, 1 o 3? No sé Uh, nice No sé si ayudaré a la izquierda, tío Que en la derecha ya no llego Joder, es que va muy gordo ese cabrón, tío Bueno, está bien Y hemos apoyado bien ahí al otro lado Y me parece increíble igualmente Luego está jugando la Nur este, tío En plan, saltos ofensivos Todo el rato, tío Es una puta locura, tío De verdad Me parece una puta locura la peña esta Vale, a ver Hemos tirado la tier 1 de la izquierda Tier 1 por tier 1 ha sido Este level 17 No hace falta esperarlo, la verdad Yesss Mierda de bits Eran innecesarios totalmente No voy a tirar nada más Me largo La verdad es que el diveo al Janus Nunca sale bien en realidad Ha sido un poco random esto Voy a farmear un poquito más No me quiero ir todavía ¿Qué me queda para esto? Bueno, no me quiero ir, ¿sabes? Soy un puto gris de mierda No tengo maná, no tengo nada Me falta 400 de pasta No pasa nada porque tenemos el equipo Están tan muertos ya Vengo aquí a lichear un poco de farm Ok, nice Estoy muerta menos Ya está, es lo había que venir aquí con los compis Voy a darle aquí velocidad a este tío para que no muera Joder, cómo apoyamos, ¿eh? Cómo apoyamos Tengo maná por una skill Pero tenemos mucho MP5, tío MP5 se nota, ¿eh? Me parece que no tengamos maná y estamos todo el rato tirando skills Vámonos Ya no sé, es divertido Ya no sé, es que tiene una movilidad en la polla Y Mercury está cargando durísimo Va con el range full stack Y está reventando Ah, está suena No sé, es lo sé No sé Sí No sé Tremenda reventa Le he metido en realidad Estoy por aquí Matando a gente, tío Estoy muerto, ¿no? He soltado al 2 antes de morir ¡No lo ha dado! ¡Fuck! El Rama se carga uno Ahora Tiran Knives y se carga otro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pam, pam! Ahí estamos, muerto ¡Let's go! Sale de puta madre esto ¿Qué me compro? Podría comprarme penetración ya un poquito, ¿no? Para los tanques Tampoco es que sean super tanques Pero... Pues agradece un poco de pen, ¿no? Un poquito de Obsidian Sharp Tengo 10% de pen Bueno, mejor anti-healing, ¿no? Que tienen un... Tienen mucho lifesteal Mejor anti-healing A ver, esto me parece una puta locura Y sobre todo porque está tanqueando este tío ¡Se pire ya! ¡Deja de tanquear, colega! Y baja más lento Lo va a matar porque no tiene la ulti ¿O sí? Ahora veremos No parece que la tenga A ver... Ok, estamos bien, estamos bien Ellos no, ellos no están bien Muérete, cabrón Este me puede matar, me voy a pirar Se mueren, ¿no? Bueno, alguien tiene que defender a la izquierda Mercury Ah, está ahí, está ahí Tienen aquí un ward Se lo quitamos Vamos a comprar anti-healing Y ahora iremos a por penetración Mercury este ha reventado la sol Supongo que le habrá metido una ulti y se ha muerto Bueno, total, con lo que mete este tío con los críticos Tiene que bajar los dos básicos Encima yo con Mercury con veo bien Porque le doy movilidad, tío Y eso es daño para Mercury O sea que Mi cooldown es daño Pero mi movilidad para Mercury también es daño O sea que Full daño, full daño Mercury On my way A ver Ya hemos ganado, ¿no? Sí Han muerto tres Los básicos de la muerte, tú Los básicos de la muerte Y GG Vaya carrazo nos ha hecho el Mercury Vaya carrazo nos ha hecho el Mercury, gente Va a la tela Bien, bien, bien Bien, bien, bien Buena partida, la verdad Buena partida Vamos a ver un poco las stats Para ver el daño en Mercury y el mío Porque yo he hecho bastante Pero Mercury Tal, ¿sabes? Estaba soleándose a todo el mundo, tío Estaba soleándose a todo el mundo 25.000 de daño he hecho Y yo he hecho 16.000 Que no está mal para un Janus Pero 26.000 Tú, es que ha reventado GG GG GG